¿Qué es la inteligencia artificial? La revolución. Uno de los objetivos que tengo es decir, cada día yo me quiero levantar y quiero ir a trabajar con una sonrisa. Todos los días arrancan con un desayuno y esta semana me encuentro desayunando con mis dos hijas. Y mis dos hijas estaban así. Eran las 8 de la mañana y estaban... ¿Qué estaban haciendo? Instagram. ¿No? Nadie les había pedido que utilizaran Instagram, de hecho debería pedirles que dejen de usarlo. Ahora, de alguna manera lo que tenemos que entender es que como seres humanos nos estamos mezclando con tecnología. El uso de nuestro teléfono celular es mayormente para sentirnos conectados a aquellos que queremos, sentirnos parte de un grupo social. Y de alguna manera esto hace que realmente el teléfono se vuelva una parte esencial. Si yo les dijera a cualquiera de ustedes que en este momento les queda un 1% de batería. ¿Qué empiezan a sentir? Ansiedad. Pánico, ¿no? O sea, ahora, no es porque vamos a hacer una llamada que vamos a estar extrañando el teléfono, sino porque nos vamos a estar desconectando de aquellos que nosotros queremos. Esencialmente tenemos que concluir que nuestro teléfono se ha convertido en una especie de órgano adicional que está conectado con nuestras emociones. Ahora, comparemos esto con lo que sucede cuando vamos a trabajar. Dejamos nuestras casas, dejamos el Instagram y vamos a nuestras oficinas. Y nos encontramos con que la gran mayoría de las organizaciones hoy está enfrentando un triple desafío. Quieren, por un lado, cambiar y transportar una organización que ha sido creada en un mundo analógico a un mundo digital. Un cambio fenomenal. Pero, en gran medida, lo hacen porque enfrentan un triple desafío. El desafío de nuevos tipos de consumidores que ya demandan de nuestras organizaciones, no que seamos mejor que nuestros competidores. Nos demandan que les demos una experiencia como la que acaban de vivir en Uber. Tenemos, además, una nueva fuerza laboral. Gente que se ha dado cuenta que tiene la chance de ir a la organización que mejor, más transparencia, más propósito, mayor capacidad de desarrollo de carrera les dé. Si no somos capaces de darle eso, no lo vamos a poder lograr. No vamos a poder atraer todo este talento tan importante para poder navegar hacia el futuro. Y el tercer desafío es que tenemos nuevos tipos de consumidores, nuevos tipos de competidores. Empresas que en algún momento las vimos fundadas para vender libros, que un día empiezan a traer inteligencia artificial a nuestro hogar. En el futuro los podemos ver haciendo cualquier cosa, explorando el espacio. Nada nos sorprendería. Ahora, ¿cómo estamos preparados para poder lidiar con esto? ¿Cuál es el uso que hemos hecho de la tecnología para poder generar una compañía que realmente sea adaptable? Si lo pensamos, todo aquello que tiene el signo pesos adelante, tiene un sistema dentro de nuestras organizaciones para trackearlo. Tenemos sistemas transaccionales y también tenemos sistemas comunicacionales. Tenemos nuestro email, nuestro chat, que nos permite sincronizar para llevar adelante tareas todo aquello que podamos hacer. Ahora, el uso de la tecnología que utilizamos ha convertido a nuestras organizaciones en extremadamente frías y carentes de sentido. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos en la gran mayoría de las organizaciones es que son burocracias gigantes con jerarquías que generan silos, que generan falta de empoderamiento en la base de la pirámide y donde la gente realmente no siente eco. Y este es un tema porque cuando las ideas no empiezan a fluir, cuando la acción no puede ejecutarse, esto previene que nosotros podamos hacer este cambio de una compañía analógica a una digital. Una de las cosas que nosotros hacemos desde Globante es ayudar a muchas organizaciones en esta transformación. Y yo siempre, cuando aspiro a cosas como estas, cuando veo los pájaros volar en una bandada y de repente uno los ve moverse de una manera sincronizada, encontramos que realmente con unas pocas reglas y dándole mucha autonomía estos pájaros logran su cometido y logran moverse de una manera que ya no es como una organización, es como un organismo viviente en sí mismo. Y esto me ha desafiado un montón y me ha hecho pensar bastante. Y cuando uno funda una organización como la nuestra, empiezan a pasar cosas interesantes. Uno empieza chiquitito y de repente la organización empieza a crecer. Si todo va bien, uno siente ese crecimiento y empieza a darse cuenta que ya aquellos cuando éramos poquitos y nos conocíamos y donde ciertos comportamientos nos los transpirábamos de unos a otros, nos encontrábamos con que una cultura emergía. Y muchos emprendedores dejan de crecer porque en algún momento, como yo tenía en claro, no íbamos a poder conocer a todas las personas de nuestra organización y además no íbamos a poder estar cerca de todos ellos. Y cuando vos tenés distancia y cuando no tenés contacto, es imposible poder generar una organización con una cultura vibrante. Esto nos llevó a diseñar un experimento que fue empoderar por primera vez a cada uno de los miembros de nuestra organización a reconocerse unos a otros. Una noche decidimos entre los fundadores, estos son los valores que vamos a vivir y son aquellos que creemos que han hecho que Globant haya crecido. Era la noche antes del quinto aniversario de la compañía y poniendo el dedo dentro de la salsa de Globant, dijimos, estos son las cosas que tenemos que mantener intactas. Para hacerlo, en vez de buscar que estuviéramos cerca de todos, decidimos empoderar a cada uno a que reconociera mediante una aplicación, enviando lo que llamamos estrellas, un número muy limitado de moneda virtual, que reconocieran a cualquiera de sus pares cuando ellos hacían una acción que estaba en alineamiento con algo que tuviese que ver con estos valores, que de hecho allá atrás en la foto están impresos hasta en las paredes, pero los queríamos que la gente los viviera. Cuando lo empezamos a hacer, empezamos a ver algo increíble, la gente tenía esa necesidad latente, por ejemplo, acá estoy viendo como Pablo le manda una estrella a Federico, y le dice, por pensar en grande, mil gracias Fede por sumarte al evento, por partida doble y no dudar ni un minuto en todo lo que podías aportar con una calidad excelente. Un grande dando cátedra como corresponde, nos veremos en la próxima, gracias, hashtag DevWeek Mar del Plata. Esto se lo mandó Pablo que organizó una conferencia de desarrollo. Pero no solamente pasó esto, a cada rato empezamos a generar, digitalizar emociones y empezar a generar una tonelada de información que podía alimentar una organización mucho más inteligente, mucho más emocional, mucho más humana. Donde nosotros pudiéramos expandir nuestra capacidad de conectarnos y poder sentirnos parte, así como lo buscamos en nuestra vida privada. Si lo pensamos, muchos de nosotros, en cada uno de nosotros cuando trabaja, tiene un título. Normalmente el resto de la gente solamente conoce nuestro título y nada más. Si yo soy Chief Technology Officer, se supone que debo saber de tecnología. Pero la gente desconoce el resto y es imposible poder conectar a las personas con aquellos que pueden resolver, a los problemas con aquellas personas que lo pueden resolver si no tenemos a nuestra gente, si realmente no la podemos conocer. Además, nuestro tiempo, nuestros objetivos nos encierran y nos impiden conectarnos con mucha gente. Ya hemos dejado de preguntarle a la gente en los pasillos si hace cuánto que estás acá para evitar tal vez el papelón, decir pero estoy hace cuatro años aquí, recién me notás. ¿Suena conocido? Y ese es el tema que empezamos a resolver. Ahora, cuando uno dice, bueno, yo puedo, la inteligencia artificial depende de los datos para poder existir. Y uno se pregunta, ¿cuántos datos podríamos obtener digitalizando emociones? En una compañía del tamaño de Globant es una por minuto. Una vez por minuto, alguien está celebrando algo. Esto nos permite un montón de cosas, como por ejemplo, estar telepresentes en lugares que no estamos. A la mañana veo las estrellas que se mandaron en la India o integrar grupos. También nos permitió empezar a traer en foco a algunos de los jugadores clave que uno no puede dejar de conocer, como justo Miguel Vargas. Justo viene de Formosa, trabajaba en nuestra oficina en resistencia y todo nos indicaba que él era nuestro mejor Glover. Super destacado, justo termina hoy manejando Globant en Chile y es uno de las tantas personas con las cuales me he podido conectar que de otra manera no hubiera podido hacerlo. O sea, hoy perforo geografías y jerarquías para poder estar en contacto con esta gente que hace la diferencia. Ahora, uno de los aspectos interesantes de esto es que todo este flujo de información empieza a traernos acceso al sistema nervioso de la organización. Aquellas cosas que no notamos y podemos ver en tiempo real cómo el amor fluye de una ciudad a otra o de un área a otra o de un equipo a otro y empieza a darnos una idea de cómo nos estamos conectando. Por ejemplo, hoy tenemos 40 oficinas alrededor del mundo y podemos ver, entender cómo están conectadas estas oficinas. En realidad, esto nos empieza a animar a pensar en la necesidad de un tejido tecnológico que expanda nuestra habilidad de conectarnos con más gente y generar una organización más simpática. Y muchas cosas pasan por la cabeza de una persona que se suma a tu compañía. Como por ejemplo, ¿cómo hago yo para ser notada? ¿Cómo puedo hacer para que Guibert o Martín o cualquiera me note? ¿Cómo genero una reputación? ¿Cómo puedo saber en qué tengo que mejorar? Cuando en las organizaciones normalmente entregamos feedback una vez al año. Un feedback que se siente imparcial, a destiempo, irrecuperable, que representa tal vez las últimas semanas. ¿Cómo podría mejorar si yo lo sé en el momento en que lo estoy haciendo? ¿Cómo puedo además yo ayudar a otros? ¿Cómo puedo hacer que mis ideas se vean escuchadas y que de repente la gente reconozca mi aporte al cambio? ¿O cómo puedo hacerme sentir parte de algo? Hoy estamos en este auditorio y están pasando un montón de cosas. Yo puedo, por ejemplo, hoy a través de una aplicación sacar una foto, de hecho la voy a hacer, y lo voy a postear para contarle a toda la organización que realmente están pasando cosas de acá. Pero en cuanto la abro, tengo una ventana a 40 oficinas en 15 países y eso es un cambio. De alguna manera, estas interacciones sociales y habilitar la socialización dentro de la empresa empiezan a traernos un montón de información que tiene un valor increíble. Por ejemplo, utilizando Machine Learning, empezamos a identificar cómo Ezequiel, que está en resistencia, genera un efecto multiplicador. Cada vez que él manda una estrella, otra gente se inspira a mandar otras estrellas y es un gran agente de cambio. O empezamos a entender cómo afecta nuestro espacio y la calidad del espacio. ¿Cuál sería la oficina perfecta para que nuestra gente socialice más? En este gráfico estamos visualizando una oficina que tiene 11 pisos, un edificio que tiene 11 pisos, y donde en alguno de estos pisos están orientados a determinadas áreas. Y por lo que yo puedo ver, por ejemplo, los grises están cerquita, socialmente cerca entre sí. Los amarillos están socialmente cerca entre sí. Los de abajo, los verdes, que son de marketing, socialmente cerca entre sí. Pero están como muy desconectados de otros grupos. Este gráfico es radicalmente diferente al de otras configuraciones de oficina y nos permite generar el espacio para acompañar a una organización más humana. Y empezamos a entender también qué importancia tiene para nosotros el poder sentirnos parte. Visualizando cómo el tejido social empieza a reforzarse gracias a estas estrellas que van y que conectan a la gente y refuerzan este tejido social, empezamos a entender cosas increíbles. Por ejemplo, empezamos a darnos cuenta que aquella persona que se siente valorada por sus pares y que además valora a sus pares, es de seis a siete veces menos chance tiene de irse de la compañía que una persona que no es valorada. O sea que de alguna manera el ayudar a que la gente teja este tejido y que se sienta valorada actúa como un velcro organizacional. Y además, no solamente importa saber que la gente realmente se valora, sino importa también quién podría irse. Y efectivamente, nuestros algoritmos de Machine Learning empiezan a identificar 20 semanas antes que alguien tiene chance de irse de nuestra compañía. Con lo cual, todo esto puede alimentar a nuestra capacidad de poder tener una charla, de poder tomar un café, de poder pensar qué te sucede. Y este es el poder de la información. Yo creo que el poder de la información tiene que ver, y hablamos hoy mucho sobre el tema ético, tiene que ver con poder empoderar a cada uno de nosotros a ser un mejor ciudadano dentro de nuestras organizaciones. Y es por eso que hemos estado muy ocupados trabajando en poner dentro del bolsillo de cada persona en nuestra organización toda la inteligencia que él necesita para ser una mejor en su rol. Por ejemplo, cuando visito una oficina, me encuentro, estas son las personas que no podés dejar de conocer. O estas son las personas que están influenciando a otros, a pesar que tal vez no son los más reconocidos, sí son los que están siendo embajadores de esto. Puedo comparar los proyectos que tengo en una determinada oficina y entender cuánto están celebrando, qué tan cohesivos son, y empezar a generar un montón de información. Puedo saber, puede ser esencialmente ser un mejor manager, un mejor líder, por tener información que me permite en el momento justo poder tener la charla justa y poder sacar mis ojos de tan solo lo transaccional y tratar de convertir una organización en algo mucho más humano, en algo mucho más cercano. Por eso, yo creo que el poder que tiene la inteligencia artificial a través de la digitalización de emociones es hacer lo invisible visible y poder, de alguna manera, generar esas organizaciones adaptables que todos ansiamos y que van a ser, en mi opinión, muchísimo mejores que todo lo que conocemos. Gracias. Bueno, Vivert, vamos a cerrar juntos. Yo tengo una mala noticia para darte. A ver. Porque vos sacaste una humilde selfie, acá, les voy a compartir a los bloggers. A esta altura de la mañana ya tenemos más de 400.000 reproducciones, tenemos 5.000 personas que te están mirando vía lanación.com, con lo cual creo que se enteraron. ¿No? Saludos a mi mamá, ¿no? Es lo que se supone que se enteraron. Pero bueno, este es el último evento. Con este evento cerramos el año y quería agradecer, bueno, en primer lugar al equipo de Globan que han trabajado en el detalle hasta las camisas, digo, para que sepan, teníamos que venir haciendo juegos. Está todo, todo milimétricamente cuidado con inteligencia humana y artificial. Y también permitirme al equipo de La Nación, a Dani Valetta que es quien lidera eventos, a Carla Quiroga que está detrás de escena en cada uno de los detalles, al equipo de Bachi, Marquez Peña y todos, porque con este damos por cerrado el calendario 2018 que fue muy prolífico y qué mejor que cerrar con futuro, ¿no? En un contexto en el cual tanto se habla de la Argentina del pasado. Buenísimo y realmente un gusto para Globan poder asociarnos con la Nación para llevar este conocimiento que creo que es tan importante en el momento que estamos viviendo, ¿no? Así que muchísimas gracias por todo el trabajo de equipo que hemos hecho. Ahí está, inteligencia artificial, inteligencia aumentada, vamos por más 2019, no te tenemos miedo, ¿no? Vamos por más. Gracias por estar ahí. ¿Eh?